¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Qué de cosas! ¡Suscríbete al canal! No sé, algo en mi interior Me dice que voy a tener que pegarme Con unas cuantas arañas No sé si llévame todo el pan Me lo puedo llevar El trigo también A ver, ¿y esto qué es? Más perdición de artrópodos Y rompibilidad, perdición de artrópodos ¿Y esto? Ah, para cogerte la de araña Sí, que es un poco viejo Pero dice que todavía... ¡Uh, qué eficiencia tiene! Pues esto es útil, ¿eh? Sobre todo para salir de... ¿Y ya está? ¿Esta mierda me das? A ver cómo funciona esto ¡Uh! Marvelous ¡Ole! ¡Hostia! ¡Tú que se rompe, gilipón! ¡Ustío! Eso seguramente era para un apuro Y... Como un tontaco y eso No era nada por ahí arriba, ¿verdad? Que me haga subir por el agua Para coger un cofre Ni una mierda de esas Bueno, espero que no Perdóname que esté un pelín Solo un pelín, ¿eh? Un pelín resfriada de té ¡Oh! Venga, primera toyina Primer spawn De araña Seguro Ahí está ¡Coño! ¡Mira! Ahora ne hay Seguro... Ha dejado de... Echar una partida al LOL Para venir aquí Y hacerme compañía Ven, 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 ven Ven aquí, perraca ¡Hostia! A ver, ahora mismo Si habéis leído el arte de la guerra De Sun Tzu Sabréis que Luchar con el enemigo En una posición De inferioridad Quiero decir En el terreno No es conveniente ¡Ponte la puta armadura! ¡Ponte la puta armadura! Joder, cómo te saltan a la cara ¡Dios! Me piro Tengo que comer Tengo que comer y salvarme ¡Joder! ¡No! ¡Me van a matar aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y Chincheto ¡Sobrevive! Público en lo que hace ¡Uah, uah! Eh, es que hay allí ¿Veis eso? ¿Qué coño? Es una araña Es una jodida araña moviendo Eh, porque tengo madera Hostia, pues una mesa de crafteo Me ha venido bastante bien ¿De dónde ha salido esa madera? Necesito más ¿De dónde haya venido esa? Necesito más I need more madera Aquí, 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 aquí Perfecto Pues lo que voy a hacer es Un pico ¿Un pico de qué? Pues de madera Porque, ah, bueno, ahí Uno Dos, tres Perfecto Perfecto, sí, 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 sí Pico de madera Y luego pico de piedra Chipón Venga, aquí Tú Uno ¡Hostias! Le pisto el me ¿Qué hago en su cuernos? Vale ¿Sabes lo que quiere decir, no? Chinchetín Estás jodido Olvídate de coger el cobblestone Me cago en... La madre que lo parió Está en todo, ¿eh? ¡Qué tío! ¡Qué majo el creador del mapa! ¡Qué pequeño hijo de... Está hecho Chinchetín Tú puedes Come Tienes que ir a tope Tienes que ir a tope Y empezar a romper spawns Esto se va despacito Se rompe un spawn Y ya está Ya por el siguiente Y así Tú Roto Y ya está Y ahora por el siguiente Se alumbra un poquito Se ilumina Se viene aquí Así Todo en reflexivo Se viene Se rompe Se hace Y andando ¡Me cago en tu vida! Ya está Otro roto A ver Te vienes aquí Y mueres Y mueres Y mueres porque lo digo yo Ya está Está muerta Aquí rompemos este Y... Ya está Ahí está Debería ponerme La espada ¡No! ¡Dios! ¡No me vais a tocar! ¡Putas! Aquí Ya sabéis que en un espacio A ver Para jugar a estos mapas Hay que haber leído a Sun Tzu Por lo menos ¡No! Para saber cómo enfrentarte a enemigos En situaciones de adversidad ¡Rompete! 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 ¡Bien! ¡Carbón! ¡Me ha dado carbón! ¡Uf! Hay muchísimos respawn de arañas Voy a romperlo despacito Uno a uno Hay un chiste Hay un chiste Un chiste Es un... A mí me gusta mucho Es una... Tipo anécdota ¿No? Aunque no es verdad Porque los toros no hablan Pero dice que iba papá toro Con bebé torito Bebé torito Muy mal entonado él ¿Sabes? Y ven así Y van paseando por una ladera Y ven así En lo bajo de la ladera Ven a... Un grupo de vacas Y dice... Bebé torito Bueno Torete pequeño Dice... ¡Mira, mira papá cuántas vacas! Vamos a bajar Y nos las cepillamos a todas No, y nos cepillamos... Perdón Dice bebé torito ¡Papá, papá, mira! Mira cuántas vacas Vamos a bajar corriendo Y nos cepillamos a una Entonces papá toro Qué maldito que bebé torito Le dice... Vamos a bajar despacio ¿Eh? Y nos las cepillamos a todas ¡Hostias! Pico, 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 pico Estoy muy mal aquí, estoy muy mal aquí Así que voy despacito Y voy a irnos viendo todos los spawns Vienen arañas por atrás, por la derecha No Vale, esto muere antes de que venga otra araña Perfecto Iluminamos Así Muy bien, chinchetín Este lo rompemos Todo... Como si hicierais conmigo Venga Este lo rompemos por aquí ¿Cuánto tiempo llevo, madre mía? Esto... Yo me lio con los CTMs Y me muevo muy loco Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, putilla ¡Ah, había dos! ¡Mira esta, mira esta! ¿Pero qué intentas tú? Ven aquí, ven aquí A ver, este... Roto también Bien, no hay ninguno por arriba que me pueda fastidiar Voy a bajar ahí ¡Ah, muy rico! Le pistos Vale, le pistos, claro que sí ¿Cuántos hay? He estado usando la de romp... Con la que tiene rompibilidad Pero claro Esto está jodido ¡Ah, es para donde le pistos! ¡Muy ricos! No, me van a dar antes de que lo rompa No ¡Puta! ¡Joder! ¡No! Vale, no hace falta... ¡Muere! Rompo este ¡Ah, están ahí! ¡Qué cabrón! Sí, sí, salta Vamos ya Por lo menos son la venta de araña Bueno, arañas y le pistos ¡Qué asquito me dan! ¡Dios! Y ahí... Es que os dejo ahí para que os muráis, cabrones ¡Dios! No, por favor, dime que no son tela venenosas Sí, son venenosas Vale Como me ha parecido haber otro camino por aquí Y... Tengo... Joder, qué pocos bloques tengo Ah, pero tengo cristal ¿Cristal de dónde es este cristal? Por aquí Lucecita Esto es más un poco laberíntico que otra cosa, ¿no? ¡Hostia! Vale, activo el spawn Muy ricamente Vamos a matar... Bueno, en principio no deberían matarme ¡No! No, porque... Tengo que comer Tengo que comer Hay que comer Hay que comer De aquí viene otra Ven aquí, putilla ¿Están espalmeando cosas raras o es cosa mía? Muy bien Ya se me ha acabado una de las espadas Lo cual me preocupa bastante Porque no he avanzado ¡Ojo! Parece que llevo mucho Y vengo de ahí ¿De ahí? O sea, todavía vengo Veo el sitio del que vengo Muere Voy a romper aquí Creo que más me va a costar en este CTM Encontrar el M O sea, el monument Vale, de momento es que no me están ni tocando Es que no me están ni tocando Es que reviento a todas Mariconas Un cofre Lo acabo de ver Ahí En la oscuridad Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Coño, que dropean madera, tú Cofre Hostias Pociones de daño instantáneo Coño, como cuesta Mira Ah, otro cofre Perfecto Vale A romper este Y continuamos A ver ese cofre que hay ahí Y de que va Vale, carbón Y tri Seguramente sea carbón Extraído De los áculopentrales De De estas arañas Hostias A por ellos No Puta Te rompo Te rompo Te rompo Y ahora ilumino Porque tiene que ver todo el mundo Hombre Hombre Esto es otra cosa, ¿verdad? Me quito esta Como el diablo Me pongo esta Ok ¿Qué pasa, putilla? Te has quedado ahí trancada Te rompo aquí Pues yo creo que hay que seguir por donde había empezado a ir, ¿no? Realmente Porque aquí no tiene pinta esto Por aquí no tiene pinta de continuar Un poco laberíntico esto, ¿eh? Pero me mola Está bien Tiene su gracia Pues si es por aquí Vamos, si es por aquí Estimo 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 que será por aquí, ¿viste? Ah, los lepistos que están ahí abajo Jo De Te voy a matar Voy a acabar con tu sufrimiento de mierda Y tú igual ¡Hostias! Es quieto que hay muchos, ¿eh? Chinchetín Que te has enfrentado ahí A la que larre Ya empezamos con las arañas bugueadas No No estaba bugueada Estaba Tomándome el pelo ¡Coño! Ya me he envenenado ¡Puta! Bueno, pico Se rompe Y andando Esto no No, por favor ¿De dónde salen? Voy a comer Vale, voy a pegar un repaso Esto me da mucho miedo, ¿eh? Este pesticida Hombre, está bien Para una población grande de arañas Pero me da un poco de miedito Usarlo Ah, mirad Esta gente tenía es conmigo O sea, conmigo no ¡No! ¡Puta! ¿Qué he dicho al principio? Voy a ver si me pongo el pico al lado de... Ni puto caso ¡Muere! ¡Muere! Luz Es que, a ver Lo malo es que las venenoides te dejan muy bajo ¡Puta! Mira, otra aquí ¡Dios! ¡Hostia, esa! ¡Ja, ja, ja, ja! La madre que la parió Vale, y vive otro cofre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a comer ¡No! Mi flecha A ver, spawns que hay aquí Voy a empezar Voy a empezar a hacer una cosa ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Quiero aquel cofre Por lo que veo esto es solamente de aranas y ya está, ¿no? No sé por qué me da a mí No sé, no sé, no, no me ha dado Algo bien el título que no, que me ha despistado Sobre la clase de bichos que me van a encontrar Me cago en la leche, puta Ya estoy jodido Lo siento Lo siento Me he dicho que voy a hacer lo que queda para sobrevivir Y es lo que pienso hacer ¡Hostias! No he cogido la puta espada ¡Seré inútil! ¡La madre que me parió! ¡No, mariconas! ¡Putas arañas de mierda! ¡No! Ahí, mira, eso me ha hecho pupita Voy, recojo mis cosas Esa espada Joder, esa espada Esa espada me viene bastante bien Muy rápido, ¿eh? Ahí está mi experiencia Mis cosas Mis movidas Y he caído por ahí Y ahí no va a haber un dios que coja nada Y me pueda rehacer Porque me van a matar de otra vez Me van a matar otra vez Me van a matar otra vez Y la madre que las parió ¡Me cago en las putas arañas! ¡Aaah! Voy a coger arena No sé para qué No sé para qué Bueno, sí, sí, sí Sé para qué Sí sé para qué voy a coger arena A ver ¿Para qué? No tengo ni pu... No sé para qué voy a hacer No tengo ni idea No sé qué hacer Haceme una espada Haceme una mesa de crafteo Y una espada Pero necesito uno más Aquí más, bueno Vale, por lo menos el tío me ha ido dejando madera Necesito... A ver, no Es que es una putada, ¿eh? A ver... A ver... A ver... Una espada Y un pico Pero ya voy Vamos, campeón Tengo que recuperar aquello, ¿eh? O sea, no... No... Broma al cero con eso, ¿eh? Está la espada ahí abajo ¡Me cago en...! Está aquí, está aquí, está aquí Vale, 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 vale ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Dios! Me llevo unos bloques ¿Por qué? Yo qué sé Me llevo bloques de estos Ya me los llevo Joder, macho Joder con el minimapa este Es mini, ¿eh? Mini huevos Yo, ¿qué os he dicho hace un rato? Vamos despacio, ¿no? Vamos despacio ¿Dónde me he metido? Donde no tenía que haber metido Tiene que haber excavado Ha venido por un lateral Tranquilamente Y rompiendo respawns Matando arañas Y ya está Pero no, haciendo el canelazo Que es lo que he hecho ¿Y mis cosas dónde están? Pues por allí Están allí y muy lejos Y me voy a tirar Y me voy a liar Madre mía de lo que viene aquí ¡Puf! Pero habéis visto la que lía en un momento ¡No! ¡No! ¡Que solo estaba mirando! ¡Lo prometo! ¡Puf! Madre mía, tío Es imposible llegar ahí Tengo que Que hagan Despawn Si no Voy a alejarme bastante Mis cosas ¡Eh! Un cofre ¡Ole! Manzanas doradas ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Eso te pasa por alejarte Habrá más cosas por aquí Voy a perder aquello Otro cofre ¿Qué cojones? Pero... Ole yo, ¿no? Diría que hay otro cofre aquí Claro Joder, ¿ya que estás? ¡Eh! ¡Sí! Pociones Joder, si tiene... Claro, tenía las pociones del pesticida A ver, ¿qué tengo aquí? Regeneración Fuerza Curación Y velocidad Esto Ya es otra cosa Bueno, pues yo creo que vamos a continuar el siguiente capitulín Sí, pues ya vamos ya 25 minutos Y ha avanzado dos palmos En fin Así es la vida Eh... Sí Vamos a ir Vamos a ir dejándolo Y nos vamos a ver en el siguiente capitulín Voy a ver si soy capaz de recuperar eso, ¿eh? ¡Hala! Eso espero Bueno Un saludo de te chicos ¡Hasta luego! ¡Adiós! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Hija!